¿Cuántos vueltas? Es por ahí, ¿no? Es por ahí. ¿Y el último? ¿Qué pasó? ¿Cómo anda Cintia? Quiero saber cómo anda Cintia. ¡Oh! ¿Tenés tres horas? Si querés te cuento. Tenemos media hora. Quería saber, porque siempre seguimos la historia de Cintia y la recontrabancamos. Gracias, los quiero mucho, mucho, mucho y gracias por tantos años de laburo y saben que los quiero y se lo digo al chato que es con el que tengo más diálogo, así que gracias. Gracias, muchas, muchas gracias. Y yo te quiero hacer una pregunta letal. ¿Qué está pasando con el último campeón que no le atiende los teléfonos a nuestros productores, al querido Chato, al querido Jope? ¿Qué está pasando que se están haciendo los interesantes, los desagradecidos? Hablas de Okiato. Okiato, sí, el último campeón. Trae que la pregunto. Ahora, ahora. No, puede estar otra Julieta, Nair Calvo, ahora vamos a ver. No, yo lo que digo es, Cintia, primero que te prepares porque nadie sabe que puede pasar y por ahí un día apareces acá bailando en la academia. ¡Ven acá! ¡Me gusta! ¡Ay, me apuro! Te digo, con los cubos la rompes, Cintia. Sabés cómo se estrepa los cubos, no se tira a cabeza. Yo de colgarme estoy feliz. Ahora que me puedo colgar, encima me queda cerca. No tengo que dormir hasta haciendo servicio. Todos estos ritmos, todo esto la tenés atada, Cintia. Así que no estaría mal que por ahí te prepares. Sí. No te hace...